El torneo Olímpico de Remo El torneo Olímpico de Remo El holandés Vienes Segundo Tenemos al alemán Y tercero con medalla de bronce Para nuestro compatriota Alberto de Miri Ha cumplido de acuerdo con lo esperado Otra notable actuación de Alberto de Miri Así que ahí lo vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video